Mi gente, tenemos nuevos artículos incluidos en la tienda No obstante, antes de empezar, Caramelo a mí me sigue sin dejar comprar ni vender artículos en la tienda de... Bueno, el Marketplace de Remus y Sheets Muy fácil, ¿vale? Ya sabéis que esto es una beta cerrada Estuve leyendo comentarios... Bueno, yo lo leyendo comentarios desde el principio Eh... Caramelo, es que es muy injusto A ver, no es que sea injusto, es una beta cerrada La beta cerrada no todo el mundo tiene acceso porque, bueno, por eso es cerrada y no abierta, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Cuándo vamos a poder tener accesos todo el mundo a la tienda? Será en la temporada número 2, que justamente tenemos por aquí, ¿vale? La temporada número 2 de este año 9, ¿vale? Es decir, si acaba de empezar la temporada 1 en este mes de marzo Enero, febrero, marzo, abril, mayo, en junio debería empezar la segunda temporada Por tanto, hasta junio no debería tener aquellos que no pueden vender ni comprar acceso a ella, ¿vale? Que puede ser que antes de llegar allí estén dando oleadas de invitaciones Puede ser porque ha pasado, ¿vale? Pero bueno, igualmente si no os han invitado de momento No hagáis nada diferente porque es que no os van a invitar ¿Vale? Y si os invitan no tiene nada que ver con lo que hagáis Con que estéis registrados y tal, todo perfecto ¿Vale? Igualmente, amigos, vamos a ir al tema de las tiendas Antes de seguir, antes de mostrar qué skins se han metido como tal así nuevas Tengo que decir que estoy haciendo un poco de negocio, ¿no? O sea, directamente estoy haciendo negocio Eh, compré un glaciar Bueno, he comprado glaciares y según los he comprado los he vendido ¿Vale? Les estoy sacando un poco Bueno, un poco no, les estoy sacando bastante renta a todos ellos No tanto como me gustaría Pero, oye, si le compro las skins Los glaciares a 3.000 los estoy vendiendo a 4.500 5.000 cositas, ¿vale? Por ejemplo, esta La compré creo que fueron a 3.000, 3.500 Le he vendido a 4.500, ¿vale? Y le he vuelto a comprar otra vez por 3.000 Es decir, me estoy sacando cada vez que las vendo Cada 15 días unos mil créditos con cada una de ellas Gratis, ¿vale? Literalmente gratis Esta, como veis, esta creo que la compré por 3.000, 3.500 Más de lo mismo Le he sacado otros 2.000, 3.000 Gratis, ¿vale? Simplemente por comprar O sea, simplemente por esperar Lo que hago es literalmente esto Las compro a 3.000 Y luego las vendo por lo menos a 4.500, 5.000 ¿Vale? Esta la compré más de lo mismo 3.000, 3.500, 4.000 La quiero vender a 6.000 Que veo que no, voy bajándolo un poquito Pero bueno Amigos, vamos a ver qué tipo de skins han metido actualmente Porque ya sabéis que no están todos los artículos Y creo que todavía no están absolutamente todos ¿Vale? De hecho, no, no están todos porque faltan nebulos azul Como veis, se han metido las skins de los escudos ¿Vale? Los black eyes de los escudos O los hielos negros de los escudos Los cuales lo están mal vendiendo ¿Vale? Personalmente Una skin legendaria Para los escudos Que son súper complicados de conseguir Que actualmente es muy complicado Venderlo a 300 créditos o 400 Me parece, me parece un poco de criminal ¿Vale? Literalmente de Najib Bukele Ojito con esta gente Porque seguramente vaya por ti ¿Vale? O sea, qué barbaridad Qué bárbaro La verdad Qué barbaridad O sea, vender esto a 300 créditos Cuando actualmente ya es muy complicado conseguir 300 créditos No sé No entiendo el sentido La verdad Pero bueno Otra cosa que tampoco veo el sentido Los plasma rosa O el plasma rosa Tanto la skin de plasma rosa de la alma Como el accesorio Como el skin de accesorio Por 300 y por 600 créditos Es decir, por mi crédito Tienes una skin que es súper complicada Eh, mis transacciones Que ha pasado que lo pone aquí Como si hubiera pasado algo, ¿no? No pasa nada Amigo, no me la contéis ¿Qué ha ocurrido? ¿Me la han vendido? No, porque me ha pegado un susto eso No me ha pegado un sustito, eh Me ha puesto la alerta Pero en fin Me la ha jugado Plasma rosa Una skin que tardas mucho en conseguir Yo hasta el año pasado No la conseguí O sea, ni una ni otra O sea, hasta el año pasado Y llevo en este juego ya 9 años No puedo conseguirla Porque no me salía nunca Y ahora veo que la están vendiendo Literalmente por 300 créditos Que literalmente no es nada Y luego otras skins Que son una completa basura Las están vendiendo O sea, las están haciendo Pero vamos Por las nubes No tiene ningún sentido Pero bueno No sé deciros Cuántas skins más Han puesto y tal Porque al final Pues no lo sé ¿Vale? O sea, es como Sí, sí más Mira, voy a poner por aquí Las que tengo Las más caritas Esta no Esta no es que saca Es que están haciendo ahí El traspase De cositas ¿Vale? Esta se está vendiendo tan cara Porque pega bastante Con el Black Eyes O eso he leído por ahí ¿Vale? Me lo he dicho Hay muchísimas skins Que actualmente Han puesto también a la venta Los de Outback Pero he dicho Hay muchas skins Que también no están a la venta ¿Vale? O sea, es un poco una pena Pero bueno Es que al final Tened en cuenta Que es algo en beta ¿Vale? Una cosa en beta Pues no está Al 100% de su trabajo Vamos a decirlo ¿Vale? Pero bueno Mi gente Sin más Os dejo un gameplay de fondo Por supuesto Votenlo positivamente Y nos vemos En el siguiente pillete Con más y mejor Por esto estoy cangoso No sé si lo he dicho en este vídeo Pero estoy medio cangoso O sea, malo ¿Vale? Así que perdóname por eso Pero bueno Amigos Bye bye ¡Adiós! Vamos al lío Vamos a ver qué tal Mi gente Vamos a ver Qué podemos hacer en esta partida Por esta partida ya ha empezado Pero vamos ganando Eso es una cosa Y son puntos gratis Para el pase de batalla Y para las famitas Así que perfecto Vale Pues si van a tirar Si por cierto No estoy ya A las Mira 2.5 Así que a ver Qué tal ¿Es un escudo? Sí No sé si podemos levantarlo No, no puedo levantar Porque venga Vale Queda abierto La cuarta Si esto está ahí No me ha pasado nunca No, era así No, es de la ventana Que no me pasa, eh Vaya, te evita Vale, al menos ha muerto Vale, te evita No siento gente Por no comentar Ese era, ¿no? Debe si hay el tío No, era No, play Vale, a ver si me campea Al máquina, ¿no? Maldito Sledge Sledge con secadura Se le habrán cambiado La clara, lo que sea Vale, igualmente Vas a todo bien, eh Sabemos Me ha dado esa Ivana Nos había cogido Un buen ángulo igualmente Bastante bien Pero bueno Vamos al ataque El ataque solo quiere decir Una cosa Escudos Pentrain A tope Con los escuditos Escudos Sí, 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 sí Es que están muy fuertes Ahora Están muy bien Vale Especial de las dos maneras Están abajo Vale Están igual que nosotros ¿Podemos abrir? No Vale Voy a hacer una cosa, gente Vale Tenemos una Ivana Si no está inhibido Y tenemos una Ivana Bueno Se lo pilla Si está inhibido Bueno Si no pillamos a la Ivana Me pillo yo las cargas de emolución pesada Y vamos para otra cosa En verdad, gente Dadle like arriba Esta temporada Se viene Vale, a ver que tal Ve que es lo que hacen aquí mis fanas Vale Una Valkiria Vale Si tenemos a la Ivana Y lo abre Perfecto Igualmente Lo voy a pillar yo Voy a pillar yo Las cargas pesadas Ahí estamos Vale, cargas pesadas Así abro sí o sí Además abro por un huequito Perfecto, ¿sabes? Un poquito para Vale, un Ace Mejor entonces Prefiero un Ace A una Ivana La verdad Para este tipo de situaciones Perdón No me acostumbro todavía Lo he hecho antes El tema de las miras largas Tío Es normal A menos llevo un día con ella Menos un día Llevaré jugando dos horas en total Es la masa Vamos a un kill allí Vamos un poquito Ve a ver su máquina ¿Cómo está esto? Vale Vale, si puedo entrar Perfecto Acaba de romper su tromper Vale Vale Voy a hacer esto Para que él pueda pasar Tranquilmente detrás mía ¿Cómo venís un bien? Ay, el Normando Me gusta hablar con equipos Que me quitan el ejemplar Tú Vale El Ace es el que estaba detrás mía Se muere Venga, es que grande Vale Podría hacer una cosa Para así que va a estar abierta Esa rotación O sea Quiero comerme al DB Si le ponemos al DB Puedo plantar muy fácil Lo tengo Perfecto 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 Me ha quitado mucha vida Vale Me lo podría llegar a cargar Vale Si lo he hecho para acá Lo tengo en la vanguilla Mátalo ¿Ves? ¿Un plan? ¿Un plan? Voy, voy, voy Esto está increíble ¿No? Me voy a tirar este cuerpo Cocheno ¿No? No, no es lo que me No hay quien vota I 너 conmigo ¿Puedes oír? Vale, muy bien, lo he dicho Es que los ojos están muy fuertes, tío Vale, lo ha hecho bien la IQ Lo ha hecho bien, o sea, no he entendido Realmente por qué estaba arriba hasta que he visto Esa apertura, vale, en el momento que he visto que tiene eso abierto Ah, hemos ganado ya, que buenos somos No, que grandes, lo he dicho, en el momento que he visto Esa apertura ya lo he entendido, digo, vale, va a cubrir la adversidad Desde arriba, está muy bien, vale, sin más Está muy bien, vale, pues muy bien, gente Puntitos de gratis y, por supuesto, like arriba ¿Vale? Siempre like arriba A ver los puntitos, en amables y justos, sí Váselo a este, a este Tal, perfecto, espero que no me hayan bajado del ejemplar Ya sé que no me gusta nunca hablar por el juego Aparte porque, bueno, sin más Por el hecho de que me bajan reputación, tío Vale, esto está bien Vale, esto ya funciona Si no os dan puntos y tal en el pase a batallar Iniciad, vale, y deberían darlo Vale, por 350 solo Ahora vamos a ir para atrás, por favor no me hayan bajado del ejemplar Vamos a verlo en 3, 2, 1, perfecto Let's go Eso sí, me han puesto Lo he visto esta mañana Me han puesto grifeo Y no entiendo muy bien por qué Más que nada porque estuve jugando en el día de ayer Dos partidas, o sea, dos, tres partidas Estuve jugando en premade de cinco Es decir, éramos todos colegas ¿Quién me ha puesto grifeo? Nadie de los míos, lo sé O sea, os lo aseguro No tiene sentido esto de aquí En fin ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo